Esta pintura, esta otra y todas las que ves las han hecho los alumnos y alumnas de Expositivo Academia. Un sitio en el que aprender a pintar casi desde cero o desde más adelante. En Expositivo se juntan pintores de todas las edades. Los talleres de niños y niñas casi siempre agotan sus plazas. Y los de adultos unen a adolescentes con personas de 60 años. La Academia está en Chamberí, en el número 5 de la calle Palafox. Y es el sitio perfecto para desconectar y retomar una vieja o nueva costumbre. ¡Suscríbete al canal!